El informe de Oxfam sobre desigualdad no solo dice que los ricos son cada vez más ricos, sino también que la situación de los más pobres no está mejorando. El 50% más pobre de la humanidad, 3.700 millones de personas, no obtuvieron nada, un 0% de la nueva riqueza que se creó. Las fortunas de los multimillonarios se incrementaron seis veces más que los salarios de la gente corriente. En la provincia vietnamita de Dong Nai se deja sentir esta desigualdad. Aquí muchos trabajan en la industria textil, a menudo lejos de sus familias y localidades natales. Lan tiene 32 años y trabaja seis días a la semana por un dólar la hora. No se puede permitir que sus hijos vivan con ella, por eso están con sus abuelos a más de mil kilómetros. No tengo suficiente dinero para criar a mis dos hijos. Tengo que ahorrar para ellos, para que se puedan alimentar bien, como sus amigos. Eso es muy importante. Según Oxfam, los bajos sueldos de trabajadores como Lan son los que permiten fabricar productos baratos que se venden de manera masiva y enriquecen a los grandes ejecutivos. Para combatir el aumento de la desigualdad, la ONG propone asegurar un salario digno para todos los trabajadores e imponer mayores impuestos a los más ricos. Gracias. 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 Gracias.